Música Yo creo que es un abuso más que nada porque no es tan largo el trayecto también entonces la gente lo que menos tiene es plata ¿Usted suele viajar continuamente a Talca o de manera esporádica? No, yo soy del lado de la Constitución entonces pasa que también subió ahí entonces también... Un aumento de 300 pesos en todos los servicios Claro, entonces como que nos está saliendo a cuenta viajar ahora hay que quedar encerradito y además que es más lo frío Está harto complicado pero no hay nada que hacer ha subido muchísimo lo que viajamos en micro va a ser difícil va a hacerse muy difícil el pasaje pero vamos a tener que darle más vamos a tener que seguir como sea ¿Usted suele hacer uso de transportarse? Sí, lamentablemente sí Tengo que transportarme en los buses así que no... Tengo que pagar, me queda de otro Encuentro injusto sobre todo para las personas que no tienen trabajo les cuesta mucho movilizarse ya con 1.200 pesos y ahora 1.500 es mucho La vida está súper cara ¿Usted suele realizar viajes a Talca de manera continua? No, esporádicamente No sufro tanto el bolsillo como las personas que viajan todos los días a su trabajo Bueno, yo nunca ando en locomociones en un colectivo, ando en autopropio pero igual me parece bien igual la benzina igual está cada día subiendo más, todos los días pues me parece igual ¿Se justifica según tú el aumento de precios? Sí por la tarifa del combustible ¡Suscríbete al canal!